La birria de maguey de Sacán, los quelites de angaguan, la flor de calabaza, los tacos de charal, las tortillas tricolor de maíz azul blanco y rojo, la carne de puerco alcapural de la tierra caliente, así como el esplendoroso aporreadillo, son algunos de los más de 300 platillos que deleitarán a los visitantes al 12º encuentro de cocineras tradicionales que se celebra en Morelia del 3 al 5 de octubre. Nada ni nadie está por encima de la ley de la voluntad de los ciudadanos, aseveró el presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ramón Hernández Reyes, durante la declaratoria del inicio del proceso electoral ordinario 2014-2015 para la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo, así como ayuntamientos. El próximo proceso electoral a realizarse en Michoacán será legal y legítimo, aseguró el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Joaquín Rubio Sánchez, quien explicó que para las elecciones concurrentes, el Instituto Electoral de Michoacán aportará el 50% del costo de todos los trabajos de casilla única y capacitadores, mientras que el Instituto Nacional Electoral aportará el resto. El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, Román Acosta Rosales, informó que aplicarán casi 600.000 vacunas contra la influencia en Michoacán en la entidad durante esta temporada de frío. Será una vacuna de tipo trivalente que tiene tres cepas para prevenir H1N1, H3N2 y una variante que se describe como semejante linaje llamagata. El procurador de justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, informó a través de su cuenta de Twitter que el grupo Antisecuestros de la Dependencia a su cargo liberó ilesas a dos víctimas de secuestro en el municipio de Tiquicheo y logró la detención de cinco personas más, presuntas responsables de cometer este hecho. Una de ellas está relacionado en un homicidio ocurrido en el año 2005.